Victoria del FC Barcelona por 0 a 1 en el Vicente Calderón para conquistar su 23ª Liga de 1ª División. Triunfo del Barcelona gracias a Leo Messi que dio el triunfo y que dio la Liga. Un Barça que salió serio y sólido a medirse a un Atlético de Madrid que ya le puso en aprietos en el primer instante de partido con este remate de Jiménez. Que acaba sacando Claudio Bravo, el Barça dominó muchas facetas del juego, sobre todo la posesión y también las ocasiones, sobre todo en el primer periodo como este remate de Messi. Hasta 4 veces Leo intentó marcar el primero, luego lo acabaría haciendo en la segunda mitad, remate de cabeza, minuto 11. Era el jugador más desequilibrante del Barça en el primer periodo. Aquí una combinación con Pedro que acaba con ese balón bloqueado por parte de la defensa del Atlético de Madrid. El Barça reclamó un penalti en este intento de marcar de Messi el brazo de Juanfran que toca la pelota y los jugadores del Barcelona reclamándole a Undiano Mayenco esa pena máxima. Como también el Barça reclamó penalti en esta acción sobre Dani Alves que el árbitro acabó considerando falta fuera del área. Además Godín se acabó llevando la cartulina amarilla. El árbitro pitó la falta fuera aunque el agarrón es dentro. Y el Barça de hecho acabaría protagonizando una de las mejores oportunidades del primer periodo porque Messi ejecutaría esa falta y enviaría el balón al larguero. Oportunidad de lujo para Messi en el minuto 33 del primer periodo. El Barça había sido mejor que el Atlético en la primera mitad pero no logró marcar el primer gol y tampoco aquí. Minuto 44, Oblak extraordinario envía la pelota por encima del travesaño y evita el gol de Dani Alves. El Atlético de Madrid lo intentó en el arranque de la segunda mitad a balón parado con este remate de Godín que se va directamente a la grada. Anticipa muy bien y consigue rematar. Y esta sería probablemente la mejor que tuvo el conjunto colchonero en todo el partido. Sobre todo en la segunda mitad de este remate de Fernando Torres que acabó atrapando Claudio Bravo. Iban pasando los minutos, el Barça no lograba marcar. Sí lo había hecho ya el Real Madrid en Cornellal Prat y por lo tanto al Barça no le bastaba el empate. Se tuvo que poner las pilas el equipo de Luis Enrique. Y vean la jugada fantástica que el Barcelona ejecuta de maravilla entre Messi y Pedro para marcar el definitivo 0-1. La combinación de Leo con Pedro acabaría con el Canario entregando de nuevo la pelota para el argentino. Y Messi marcando su gol 41 de la temporada en la Liga BBVA y el que le daría los tres puntos al conjunto azulgrana para llevarse la victoria y el título de Liga. Un Barça que tuvo opciones para poder marcar el segundo como este disparo con el exterior de su pierna derecha de Neymar Jr. En una jugada en la que combinan Messi, Iniesta y el rematador Neymar. El Barça que robó balones con un Atlético de Madrid muy metido arriba en el tramo final del partido y buscó contraataques que podían haber sentenciado el encuentro. Como esta ocasión de Neymar, minuto 25 clarísima para el 0-2. Acaba enviando el brasileño la pelota prácticamente en la segunda grada. Alves muy protagonista en el partido buscando a Pedro que consigue armar con pierna izquierda y enviar el cuero a la izquierda de la portería de Oblak. El Barça conseguía mantener la mínima ventaja en el marcador y sobre todo que no llegara el Atlético de Madrid para finalmente acabar llevándose el título. Aunque tuvo que sufrir obviamente el equipo de Luis Enrique con ese resultado tan corto porque el cuadro colchonero buscó empujar en los últimos instantes. Como por ejemplo en esta acción de Siqueira que acaba por encima del travesaño. Oportunidad importante para el Atlético de Madrid como también esta falta que ejecutaría Neymar prácticamente en el cierre de partido. Al final es Messi el que lo prueba aunque parecía que podía tirar Neymar. Rechaza Jan Oblak y el Barça que aguantó mucho la pelota en los últimos instantes del partido para arañar segundos. Y para acabar llevándose la liga el equipo de Luis Enrique acabaría conquistando su vigésimo tercer título de la historia. Victoria por la mínima en el Calderón. Alegría de los jugadores del FC Barcelona. Una temporada de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y unos números espectaculares del equipo de Luis Enrique. Que se acabó llevando la victoria en la penúltima jornada. Y esta liga vigésimo tercera de su historia. 30 victorias para el Barça. Y el 0-1 de Leo Messi. Gol muy importante del argentino para la conquista del título. Un Barça que opta a tres títulos esta temporada. Conseguía en el Calderón. El primero de ellos. Y como decíamos se desató la euforia. Y el Cava apareció sobre el césped del Calderón. Con Gerard Piqué como maestro de ceremonias. La alegría de Luis Enrique y de sus ayudantes. Al final el Barcelona se llevó el título. En la penúltima fecha del campeonato. En el Calderón. Atlético de Madrid 0. FC Barcelona 1. ćismo. Grípios en Ale. ¡Vamélia 35. ! ¡Vaméliaų Sunes! ¡Vamélia 36! ¡Vamélia 36! ¡Vamélia 39!